Cuarenta veces diecinueve y siempre más allá, corazón vibrante en revolución, unidos con dignidad para defender la paz, pueblo heroico, pueblo victorioso, adelante con Daniel, dos mil veintiuno y siempre más allá, caminamos hacia nuevas victorias, cuarenta años y siempre más allá, Sábado seis de julio, Plaza de las Victorias, desde las diez de la mañana.